Yeah, damas y caballero, que ni baby yo ni obligao, imperio nazar. Mi nene escucha pop, rock y balada, una nena fina, buena y educada, pero si la ve que se suelta de la nada, fue porque escucho, fue porque escucho un perreo salvaje, de esos que le supe el traje, de esos que le gustan y que le encantan pa' que hasta abajo baje. En el sistema corre Mari, un shotty nori, y mami ese bari, se está rompiendo el pari. En el medio de la pista, una solcita, su menina y no hay quien la resista. En el sistema corre Mari, un shotty nori, y mami ese bari, se está rompiendo el pari. En el medio de la pista, una solcita, se menea y no hay quien la resista. Ella me cae bien, volteo y gato, los billetes cien, compro botellas pa' nosotros y su amiga también. Mi socio Matiu me bajó una L de Mafu, y seguimos vacilando en la disco bebiendo. Dice que es rockera, que no sale ni pa' la acera, una chica de su casa nunca ha sido callejera. Pero cuando sale pa' la disco, ella se transforma, le gustan los tipos malos con tiki y la guillaera. Bueno, entonces pa' todo eso cualifico, siempre ando por la fori y un combo de cien típico. Nosotros controlamos, mami, haz lo que tú quieras, y aquel que no funga ni beba, se queda afuera. En el sistema corre Mari, un shotty nori, y mami ese bari, se está rompiendo el pari. En el medio de la pista, una solcita, se menea y no hay quien la resista. Cue mi mami, you look so pretty, tiene los ojos en mis colores como un alcohíri. Disculpa, si te miro el booty, te dije tú y yo me clamo como un McFru. Y ella sabe que es lo que es, le di media vuelta y la agarré. Le puse mi mano en la cintura y la coloqué al frente de mí, y sin truco la estrujé. Mami, ya tú sabes cómo es que es. Mi nena escucha pop, rock y balada. Una nena fina, buena y educada. Pero si la ve que se suelta de la nada. Fue porque escuchó, fue porque escuchó, un perreo salvaje. De esos que le sube el traje. De esos que le gustan y que le encantan, pa' que hasta abajo baje. Un shotty nori, pa' que hasta abajo baje. Como corriendo, mari, pa' que hasta abajo baje. Estarán rompiendo el pari, en medio de la pista. Una solcita, pa' que hasta abajo baje. En el sistema corre mari, un shotty nori. Y mami, ese bari, se está rompiendo el pari. En el medio de la pista, una solcita. Se menea y no hay quien la resista. En el sistema corre mari, un shotty nori. Y mami, ese bari, se está rompiendo el pari. Y en el medio de la pista, una solcita. Se menea y no hay quien la resista. Yeah. Musicólogo y menex. Los de la NASA. El Cartel Records. Homie. Ja, ja. Tu sabes papi. Mutación global. It's coming. Estaba muy fuerte. No hay niña. No hay niña. UBERIONASA. Man-A ! UBERIONASA, MAN-A ! MAN-A ! הה